La pelea de la fe. La fe que muy pocos tenían, pero él nunca perdió. Volvemos al pasado. La pelea en la selva. 30 de octubre de 1974. Kinshasa, el Zaire, se iban a enfrentar el campeón de los pesos pesados George Foreman, apodado el Gran George, contra Muhammad Ali, conocido como el más grande. Ali se presentaba con la crítica encima. Su agilidad había mermado bastante. A pesar de ganar la revancha contra Fraser, sus derrotas contra Ken Norton y el respectivo George Fraser le habían hecho perder mucha credibilidad. En cambio, Foreman se presentaba con todas las casas de apuestas a su favor, con un 40-0, 37 victorias por knockouts, con las últimas ocho peleas ganándolas por KO antes de terminar el segundo asalto, incluyendo el destrozo brutal que le hizo a Fraser. Los expertos del boxeo, las casas de apuestas, poca gente confiaba en las posibilidades de Ali, salvo Ali. Durante su estancia en el Zaire, Ali y su gran carisma no tardó en conquistar el corazón de la gente, apoyándole incondicionalmente con el grito de Ali Bumbaye, que significaba Ali Mátalo. Con nada menos que 60.000 personas en el estadio y las televisiones americanas emitiendo, la pelea en la selva dio comienzo. Ali salió en el primer asalto muy participativo, llevando la iniciativa con rápidas y certeras combinaciones de golpes. Curiosamente, y para sorpresa de todos, a partir del segundo asalto, Ali comenzó una estrategia que llevaría el resto del combate. Se dirigía constantemente a las cuerdas, cubriendo partes vitales, le invitaba a Foreman a golpear a placer. La gente pensaba que era una estrategia suicida, que no iba a aguantar semejante vendaval de golpes. El equipo técnico, textualmente, le dijo a Ali, sal de ahí que te va a matar. A lo que Ali les contestó, tranquilos, sé lo que hago. Ali se burlaba, incluso increpaba a Foreman con frases como pegas como una nena, George. ¿Esto es todo lo que sabes hacer, George? Los asaltos iban pasando. Foreman se iba desgastando, confiando quizás en que su terrible pegada tarde o temprano acabaría con Ali. A finales del octavo asalto, Foreman, exhausto, desgastado físicamente y psicológicamente por Ali, golpeaba muy mermado. Ali, más entero de lo que parecía, encadenó una combinación de golpes muy certeros, terminando con un directo de derechas que haría besar la lona a George Foreman. Un nacauch para los anales de la historia, donde Ali observa cómo Foreman cae sin lanzar ningún solo golpe más. Poca gente confiaba en Ali, salvo el propio Ali. Nunca dejó de confiar en sí mismo. Nunca dejes de confiar en ti.